Cambiamos de tema y le contamos que el gobierno inició la entrega de bonos de hasta 300 dólares destinados a niños, niñas y adolescentes que viven en condición de orfandad debido a que sus madres fueron víctimas de femicidio. Con ello se busca garantizar el desarrollo y el acceso a la educación de los menores de edad. Desde 2014 hasta 2019, la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana y Justicia registró 330 casos de femicidios en el país. Sin embargo, la cifra se elevaría a 700 mujeres que fueron asesinadas por sus parejas, cuyos casos no fueron judicializados. 315 niñas, niños y niñas quedaron huérfanos por esta causa. A través del decreto ejecutivo 696, el gobierno dispuso la entrega de bonos para niños, niñas y adolescentes huérfanos cuyas madres fueron víctimas de femicidio. Vamos a entregarles un bono mensual variable para que esos niños puedan seguir con su estudio. Se ha entregado 20 bonos a 20 niñas, niños y adolescentes. Si es que en un núcleo familiar de quienes cuidan a las niñas, niños y adolescentes en orfandad por femicidio hay un solo niño, el monto del bono asciende a 116 dólares. Si es que son dos hermanos, el monto del bono asciende a 169 dólares con 93 centavos. Si los niños son tres hermanos o más, el monto del bono asciende a 213 dólares. Desde la Fundación Surcuna solicitan al gobierno que el bono también se extienda a los casos de femicidio que no han sido judicializados. Si bien es cierto, felicitamos la propuesta. Los únicos niños que van a recibir los bonos son los niños que tienen sentencias condenatorias ejecutoriadas. Según el último análisis de sentencias que nosotros realizamos, de casos del año 2017, menos de 40 casos tenían sentencias condenatorias ejecutoriadas. En Ecuador, cada tres días se reporta un nuevo caso de femicidio. Producto de ello, en los últimos cuatro años, 877 menores quedaron en la orfandad. Santiago Tello, Medios Públicos.